¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slayer370 y sean bienvenidos a este gameplay en donde estamos escuchando las voces de Hernán y de Snoopyfoot por primera vez en el Xbox One. ¿Pero qué es Slayer? ¿Ya ha actualizado en el Xbox One? No, obviamente no, los de Microsoft son unas basuras, así como los de 3x3 Industries haciendo juegos basura como este. Y bueno, estoy hablando por el Kinect, sinceramente me están escuchando ellos del asco. Y luego se sube el volumen. Miren, aquí se subió el volumen. ¿Qué se subió el volumen? Me parto en todo lo partible. A ver, preséntense muchachos. ¿Ya terminó el gameplay? Ya terminó el gameplay y acaba de terminar justamente en este momento. Válgame eso. Eso fue un prácticamente yo puedo grabar y ustedes no. Nadie quiere subirse ahí. ¿La cámara de día o cómo caer? ¿Qué basura que tiene? No, vámonos. Vámonos y nos baja toda la vida este tipo. Hoy fue el láser del amor. El láser es vida y el láser es amor. ¡Cómala, basura! Tenemos que sacar un Perfection, muchachos. ¿Les parece? ¿Alguien de nosotros? Aquí saqué mi primer Perfection en Halo 3. ¿De verdad? Sin ser tonterías. Aquí está, atira, atira. El X. Slayer en el fondo, negro. Es que yo me lo estoy gastando. No recuerdo, creo que no. No, no, no. Aquí Team Sniper estaba bien loco. ¡Ah! Trae Rocket ese loco. ¡Hostia, tío! ¡Me parto! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Acá está la demás parte de Super Nintendo. ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí, Hernán! ¡Sí, Hernán! La... ¿Cómo, cómo, cómo? La cucha que te mantiene, ¿algo más? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primer kill! ¡Soy pelot! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Buena! 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 ¡A ver cómo se me pilla esa basura! ¡Oh, my gosh! A ver. ¡Ahí están ahí adentro, eh! Están adentro campeando. ¡Vamos, muchachos! ¡No podemos perder esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué opinas, Hernán de la gente que se toma muy en serio el Halo? Ya le digamos a los videojuegos. ¿Me iba a decir algo? ¡No! ¡Me rapearon! ¿Qué iba a decir? A ver, tú dilo, Snoopy. Tú tíralo. O sea, si lo vas a decir, dilo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Es cierto! ¡Ah, no! ¿Por qué luego lloran? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me trae como un trapo! Hernán Sin ha matado a Pilotron. Pilotron XD. ¡Mírate, porquería! ¡Vá para la basura! Mira, ese tipo. Ya, mátalo. Písalo. Buena. No, un loco. Un loco me está dando no sé ni de dónde. Pero un loco. ¡Ah, hasta arriba! Se cree muy chistosito. Basura. Basura. Están allá. Están allá. Ya los vieron, muchachos. ¿Se murieron los dos? No. Está allá. Está campeando. Mira, ese ya se va a salir. Y ya se salió. Ay, me mató. Ay, me mató. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¿Por qué me lo ganan? ¡Qué rayos! Es lo de hoy. ¡Mátalo! ¡Órale! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ay! ¡No, no machaques! ¡Layer! Eh, pues es Halo 3. ¡Qué rayos! Es Halo 3. En Halo 3 todo se vale. ¡Machaques! ¡Qué carajos! Ahí está. Ahí sigue, ahí sigue. De hecho. ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! 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 Según yo, métete y rapeatelos. Les voy a llegar por el otro lado. ¡A más aguas! ¡No mueras! Intenta no morir. Pero si no te va a partir. Ahí está ese loco. ¡Ah! ¡Mira, Zaidu! ¡Mátalo! ¡Slayer! ¡Písalo! 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 ¡Ah! No sé si se la pegué. No, no se la pegué. Ayuda, ayuda, ayuda. Buena, buena. El otro loco, ¿dónde está? ¡20 a 3! ¿Qué carajos sucede con este juego? ¡Me va a rapear! ¡Qué asco de puntería, eh! ¡No! ¡Me va a rapear! ¡Hala! ¡Casi me rapea! ¡Oye, qué rayos! ¡Toma tu spawn, basura! Vamos a hacerles el respawn. Acá del lado de la derecha están. Los dos. ¡Espale! ¡Ay, me mató! ¡Ay! ¿Qué carajos fue eso, Jordan? ¡Qué rayos! ¡Eso como Galaxio! ¡Los dos, los dos ahí, eh! ¡Oye, mira! ¡Le estoy dando! ¡No le pasa nada! ¡No, me voy a matar! ¡Ah, me voy a matar! ¡Nada! Salvo que me eche una granadita. ¡Nadie recuerda este camo! ¡Muy bien! ¡Uy, basura! ¡Asu! ¡Nada! ¡Asu! ¡Hala! ¿No te mató ese tipo? ¡Se puede ir al carajo, eh! ¡Sí, qué carajos! ¡Ah! ¡Me faunean en su camo! ¡Ah, me he matado, no! ¡Ah, no, no me han matado! ¡Pero ya me va a matar! ¡Ayuda! ¡Y! ¡Sí, me mató! ¡Es super hiper mega tido! ¡Es super hiper mega tido! ¿La bebes o la de ramas? Aquí la bebes o la de ramas, eh. No hay de dos. ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Dónde están, negrones? Acá, del lado de la derecha, de su base. Está raro este hilo. Hay veces que... ...les da así... ...está súper la mega conexión. Del lado de la derecha, de su base. ¡Ah, pero yo le estoy dando... ...le estoy dando los headshots. ¡Ajá! O sea, sí, sí, sí. A ver, dice que estaba a tiro. Y lo puf, y lo asustó. ¡Nah! ¡Que tu mamá asistencia! Lado de la izquierda. Y ahí le estoy dando y... ...se murió hasta después de 20.000... ...dispados. ¿El otro loco sigue del lado de la izquierda o...? ¡Ah, acá arriba! ¡Oh, basura! ¿Quién reía el arroque de él? ¡Está atrás de 10 layer! Pero está abajo, ¿no? ¡Nah! ¡Buenad! ¡Buenad! ¡Hay que hacerles el respawn! Aquí por el lado de la derecha, supongo. ¡Izquierda! ¡No! ¡Buenad! Ahora sí tienen que aparecer el lado de la derecha. Sí, ya aparecieron el lado de la derecha, pero... ...ya me acabé el VR. Necesito un VR. Él mide sus cadáveres. Él mide sus cadáveres. Y yo no. Quedan 5 minutos. Tal vez aparezcan arriba. Y arriba, arriba, ¿no? Supongo, porque yo estoy acá del lado de la derecha, entonces... Yo creo que ya van a abandonar. Estaban ahí. ¡Qué asco! ¡No! ¡Porquería! Me faltaban dos para mi perfection. ¡Qué asco! ¿Iba a decir perfection, Zupi? ¡Sí! Dice 13, 14, 15... Ve, si 13, 14... No, puede ser. ¡Qué asco! Me dan. ¡Ve! Cuando juego bien y... No, qué asco. Pero si te fijas en mi gameplays, nunca... Nunca juego bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ve, o sea, ve, negro! ¡No morí ni una vez! ¡Ve! ¡13, 0! ¡Qué asco! ¡Ah, lo siento, Zupi! Así es la vida. No saben jugar para qué se lo juegan. ¡Compran! ¡Escúchalo nada más! ¡Hala!